El Toguanda Almería se proclamó campeón de la Liga Andaluza de Veteranas de Balonmano. Las almerienses han celebrado con victoria todos los partidos disputados durante estos meses en los distintos puntos de Andalucía donde se ha desarrollado esta competición. Nerva y el Pabellón de Deportes, Urbano Ortiz, ha sido la última sede de esta edición que ha aglutinado a seis equipos de la geografía andaluza y que han dejado un extraordinario nivel. Balonmano Ciudad de Algeciras, Veteranas Costa del Sol de Málaga, Club Deportivo ASAP Sevilla, Club Deportivo Balonmano Veteranas Granada y Nerva Balonmano han proporcionado un gran espectáculo que ha servido para que este deporte que ahora en nuestra localidad de Nerva vuelve a resurgir, vuelva a vivir una jornada como aquellas de antaño cuando nuestro municipio acogía fases finales del Campeonato de Andalucía de varias categorías. Desde las tres de la tarde con la recepción de los equipos y un pabellón completamente lleno de público llegado desde toda Andalucía se fueron sucediendo los partidos con los emparejamientos de esta última jornada. En pleno desarrollo nosotros pudimos hablar con la mayoría de técnicos de los distintos equipos así como participantes, organizadores, autoridades, etc. Bueno pues aquí estamos con ella, ¿qué tal la experiencia? Pues una experiencia gratificante al máximo, hemos disfrutado, hemos conocido gente estupenda, hemos hecho nuestro deporte favorito que hacía tantos años que Nerva se había prácticamente perdido y la verdad que fenomenal, yo repetiría una y mil veces la misma experiencia, muy bien. Recuerdo aquellos principios, nos apuntamos, sí, no, ¿ha merecido la pena o no? Hombre, por supuesto, claro que sí, y a pesar de los trabajos, los niños y demás, siempre sacamos un poquito de tiempo para venir y entrenar. Eso es, que no es fácil, ser madre, trabajos, en fin. Hay que cuadrar muchas cosas, hay que cuadrar la vida para poder venir, pero la cuadramos perfectamente, la cuadramos y venimos porque hacemos lo que nos gusta, hemos hecho un grupo de amigas, que ya somos todas amigas, buenísimos, nos apoyamos, a algunas le pasa algo, están las demás, en fin, es que todo lo que tenemos de esta experiencia es positivo. Nada más que los resultados, está claro en lo de menos, aquí ha sido la experiencia lo que aporta esto y que ya hablamos muchas veces con los pequeños y nos dicen, yo juego porque mi madre juega. Claro, porque somos al final, los adultos siempre somos el ejemplo de los niños, lo que ven es lo que repiten, entonces si ellos ven que las madres pueden, ellos también pueden. Y sobre todo ver cómo ha estado este pabellón hoy, de principio a final, cuántos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos. La verdad que otra vez el pabellón como se veía esos fines de semana, cuando jugaba el equipo bueno que teníamos, nuestro Moya, con su equipo de serie, de siempre, que lo recordamos todo lo que hemos estado en el balón mano desde pequeño. Ver el pabellón hoy, la verdad que ha sido muy, muy emocionante. ¿Esto es vitamina para seguir, o no? Hombre, claro. Esperemos, yo, ¿qué quisiéramos? Nosotras queremos seguir. Se puede, se puede. Y la respuesta de la gente ahí está, siempre. Pero es que Nerva es única, Nerva es única, siempre apoya todo lo que se hace. Este pueblo es así, es una maravilla. Oye, y otra cosa, y ya terminamos, que me ha llamado la atención. Terminaban los partidos, habláis con gente de otros equipos, conocéis ya, hay un vínculo ahí. Claro, porque de tanto jugar, de aquí, pues ya, que si vamos nosotros a las demás ciudades y demás, pues nos conocemos. Eso es lo importante. Eso es lo que nos vamos a llevar. No llega ningún resultado. Estas amistades que hemos hecho, niñas buenísimas todas, con las que no perdemos el contacto a través de redes sociales, en fin, que ha sido maravilloso. Muchas gracias a todos. A vosotros. Hablamos con Isma Leiva, del Veteranas Costa del Sol de Málaga. Bueno, ¿qué valoración hace de lo que hemos vivido aquí hoy? Pues la verdad que muy positiva. La organización de los compañeros ha sido muy, muy buena. Hemos estado súper a gusto. Hemos hecho una jornada de convivencia, que al final es lo que se va buscando. Que gente que nos gusta esto, que nos gusta el balonmano y nos une el balonmano. Bueno, pues hemos venido a echar un buen día y la verdad que nos ha acompañado, gracias a Dios, el tiempo y sobre todo el trabajazo de los compañeros, que ha sido bastante importante. Aquí parece que es algo muy recurrente o que siempre se dice, pero casi que los resultados lo de menos. No, bueno, ya aquí muchas veces es que queremos más de lo que podemos, pero la verdad que muy bien. Pues las chavalas, bueno, las señoras ya trabajamos y trabajamos lo que el cuerpo nos da. Y le quitamos muchas horas a cosas, a vidas y la verdad que merece la pena venir a pasar un buen día con gente que le gusta y que comparte tu afición y que al final es lo que buscamos. Qué importante esto para los chavales también. Eso es como aquello de si tú lees, ellos leen, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí es importante porque además somos madres y al final tu hijo te ve qué sacrificio que hace, que trabaja y que al final es que tienes que disfrutar. Y es muy importante esos valores en el deporte que muchas veces como padres se nos olvida y bueno, hay que compartir y realzar lo positivo. Del balón mano que es mucho, tiene mucho positivo. Y la dificultad y lo meritorio de poder compaginar la vida, el ser madre, trabajo, con el entrenamiento, el compromiso, es que hay que hacer mil y una. Sí, sí, sí. Muchas veces nos volvemos, somos maravaristas de esto porque le quitas muchas horas y vienes de trabajar y después de trabajar te tienes que quitar la ropa, los tacones y ponerte el chández y a currar. Y la verdad que por lo menos por lo que mi equipo chapó, pues le quitas horas y le quitas cosas que bueno, que por lo menos se ha visto que hemos trabajado y que estamos en ello. Que esta llama siga viva. Sí, 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 sí. Esto es difícil. Hay gente que lleva muchos años en esto y que siga, que siga porque al final es lo que te engancha y es lo que debemos de seguir trabajando. Muchísimas gracias. A vosotros. Hablamos con Cecilio Blanco, entrenador de las veteranas SAP Sevilla. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Muy buena, la verdad, porque ha sido el primer año que por fin se ha conseguido tener una liga de veteranas aquí en Andalucía, que en Cataluña y en algunos otros sitios la hay. Y aquí en Andalucía por fin este año hemos logrado tirarla para adelante. Bueno, es que cuando se hace un equipo de veteranas, la competición no suele ser muy larga, ¿verdad? Este tipo de campeonatos le dan las posibilidades de convivir, de jugar. Sí, sí. Además de la liga de veteranas, que esto va por federación, también hay otros torneos. De hecho, nosotros vamos ahora el día 11 de junio, vamos a jugar un torneo Oviedo contra gente del norte y demás. Pero lo que está bien es eso, que ya por lo menos hay algo por federación. Así tienen las chicas que juegan... Bueno, chicas. Chicas de treinta y tantos, cuarenta y tantos y cincuenta y tantos años. Pero por lo menos tienen las espaldas guardadas, una posible lesión o algo. Están siempre, pueden ir al médico rápidamente para que las atiendan. Tiene muchísimo mérito, ¿no? El que tengan capacidad de poder juntarse, entrenar, desarrollar con la vida diaria, ¿no? Un deporte. Hombre, por supuesto. Nosotros entrenamos dos veces en semana, una hora y media, los lunes y los viernes. Y la verdad que les cuesta muchísimo trabajo, pero van y se machacan. Nosotros quizás seamos el club, dentro de los seis que estamos participando, que tenemos una media edad más alta. Nosotros tenemos jugadoras de cincuenta y cinco años, de cuarenta y tantos la mayoría, y solo dos o tres de menos de cuarenta. Y después de todos los trabajos, los niños y todo, y ha entrenado una hora y media, la verdad que tiene muchísimo mérito. Bueno, ¿y qué tal la competición? ¿Cómo han quedado? ¿Qué valoración hacen? Nosotros este año hemos tenido muy mala suerte, pues hemos tenido muchísimas lesiones, gente que no ha podido venir a los partidos por los trabajos, por distintos asuntos. Pero la verdad que muy bien, porque al final es lo que ponen en la camiseta, en la parte baja de la camiseta de un torneo que organizamos el año pasado, que vinieron 16 equipos de toda España y cuatro extranjeras, y es de lo que se trata. Es una bendita locura, porque el mayor premio para ellas es, a esta edad, poder seguir practicando el deporte que han practicado toda su vida, desde pequeñitas. Con eso nos quedamos, es lo importante. Gracias por haber estado aquí, gracias por hacernos disfrutar. Yo, nosotros siempre estamos dispuestos y siempre que nos llaman, vamos donde nos llamen. De nada, hasta luego. Bueno, el entrenador del equipo campeón de este Tocuán de Almería, ¿qué tal? ¿Qué valoración hace de la competición? Pues, muy positiva. Se ha montado una liga de jugadoras veteranas en la primera edición, y bueno, yo creo que ha hecho un éxito de participación, de nivel, las jugadoras han demostrado su valía y es una experiencia que debe repetirse muchos años más. En un equipo de veteranas, cuando se compite a estos niveles, que casi es más la convivencia, ¿no?, y el desarrollar, ¿qué se les pide? Se les pide compromiso, deportividad, que disfruten, que se diviertan y que den lo mejor de ellas, que creo que es lo que estamos viendo partido a partido y competición a competición. Un ambiente muy sano, deportivo, de deportividad y de jugadoras que aman un deporte. Un equipo muy interesante el suyo, hemos visto algunas jugadoras muy importantes, caso de Sara, un equipo que da la impresión de que está muy trabajado. Son jugadoras que han jugado mucho tiempo a los humanos, son bastante formales en los entrenamientos y hemos montado un grupo humano muy positivo. Luego el hecho de que exista una competición como esta, que da más posibilidades de jugar a los equipos, es muy importante también. Hombre, claro, porque antes de la liga eran todos partidos amistosos, torneos esporádicos, y formalizar este tipo de competición con su arbitraje, con su calendario y tal, ha sido una experiencia muy positiva y muy necesaria. De acuerdo, por tanto, experiencia positiva, el equipo campeón y supongo que esto da mucha moral para seguir. Muchísimas, muchísimas. También quiero hacer especial mención del trabajo del equipo de Nerva, lo bien que nos han acogido, la buena organización y el amor que tiene aquí la gente por el balonmano, que es una cosa muy a tener en cuenta. El balonmano sabe que aquí tuvo un nombre muy importante y esto puede ayudar otra vez a revivir esta semana. Desde luego, pues estáis en ello, estáis en ello y lo estáis haciendo muy bien. Gracias a todos. José Francisco Moya, hablaba el entrenador de ASEP Sevilla y decía, esto es una bendita locura. ¿Qué valoración haces de esta bendita locura? La verdad es que es una bendita locura. ¿Quién iba a pensar hace dos años que empezamos, que íbamos a tener esto aquí en Nerva? La verdad es que sí. Con tanta gente, tantas personas voluntarias que nos están ayudando, la verdad es que estamos alucinados. Esto cada vez va más. En principio sí, cada vez va más. Vamos a... como en Nerva es así, a ver si no nos cansamos pronto. Seguimos unos años, por lo menos, y vamos a seguir, por lo menos vamos a intentar seguir para adelante. Bueno, hemos tenido un partido contra el Tocuán de Almería, que son los campeones, son arrolladoras. Ha habido otro partido contra el Costa del Sol de Málaga, más competido. ¿Se ve una evolución del equipo? Sí, poquito a poquito vamos evolucionando. Es que ten en cuenta que estamos jugando con gente que lleva muchos años jugando. Algunas han jugado en división de honor femenino y nosotros hemos empezado muchas que no saben jugar a balonmanos, nunca han jugado a balonmanos. Y otras que han jugado, sí, pero hace 25 o 30 años. Y poco a poco estamos acortando, pero eso no es fácil. Bueno, y el compromiso, ¿no? El que cada tarde vengan a su entrenamiento, el participar en esta competición, sin más pretensión que coger experiencia. ¿Eso es lo que hay que valorar? La verdad es que sí. Ellas están deseando venir a los entrenamientos cuando vamos a entrenar. Si ponemos otro día de entrenamiento, vienen a entrenar. El compromiso de ellas es infinito. Infinito, sí. Y esto, bueno, el haber participado en esta competición tiene que seguir dando alas para seguir intentando más cosas. Sí, sí, exactamente. Nosotros vamos a seguir adelante. Tenemos el Cadeva, el sector de los Alevines, que a mediados de mayo antes van las niñas con el colegio, con el nombre del colegio. También van a Málaga. También van a hacer un torneo los infantiles de Promesa, que son los de primer año. Los seleccionados de aquí, pues vamos a Huelva contra unos equipos de Portugal y poquito a poquito vamos avanzando. Y se va anotando. Bueno, yo lo de hoy me ha recordado a aquellos sectores de Andalucía. Tuvimos un sector de Andalucía infantil, otro juvenil, con equipos que venían de Andalucía. ¿Poco nos ha recordado esto? A mí me lo va a decir que yo empecé aquel año a jugar a balonmano y el primer año me pusieron aquí un sector de Andalucía. Así que fíjate, la verdad que sí, recuerdo aquellos años, cuando yo era juvenil. Muy bien, experiencia muy positiva, que se traduce en cómo ha estado este pabellón. En las dos gradas, por lo menos jugando con nosotros, pues han venido masivamente la gente de Nerva a ver nuestros partidos y la verdad es que emocionante, sí. Gracias. Sebastián Fernández, presidente de Federación Andaluza de Balonmano. Bueno, lo que hemos visto aquí hoy no tiene precio. Por supuesto que no. La implicación de todos nuestros deportistas, de nuestras veteranas, es durante toda esta temporada máximo. Y además vienen de estar unas seis concentraciones, esta es la que cierra filas, es la que cierra la liga. Y desde luego, todos lo estáis viendo, todos lo estáis apreciando, un seguimiento espectacular y unas ganas, y sobre todo una ilusión y una emoción, que eso va intrínseca en cada una de nuestras veteranas. Da mucha alegría cuando hablamos con algunos entrenadores, me dicen, tengo niñas de 20 a 55 años. Muchísima alegría. Yo la verdad que cuando veo que no se para nuestro deporte por tener cierta edad, sino que se continúa, para nosotros es un orgullo. Lo he hablado precisamente con Rafael, con el alcalde de aquí, nuestra historia, la historia que tiene el balonmano, hay algo que le hace especial, que lo hace familiar, y desde luego estamos aquí en un ambiente de familia, de balonmano, y sobre todo de grandes valores. Usted será profundo conocedor de lo que ha sido Nerva en balonmano, en aquella segunda nacional, primera vez. Evidentemente eso va a ser complicado, pero hay que empezar por esto. Hay que empezar por esto, efectivamente, se ha demostrado que este deporte es de Nerva, Nerva es tierra de balonmano, y nosotros como federación tenemos que también implicarnos para que Nerva tenga todos aquellos menesteres para que siga creciendo. Estamos en una conexión con el alcalde, con el que hemos estado hablando en esta última instancia, y queremos sacar nuevos cursos, queremos que haya monitores aquí en Nerva para que los niños y niñas conozcan esta disciplina deportiva que tantos valores infundan en el día a día para ser hombres de futuro y mujeres de futuro y de una rama empresarial. Hay mucho trabajo, desde luego, pero estamos en el camino. Estamos en ese camino y desde luego yo creo que precisamente en un municipio como es Nerva se puede llegar a grandes cotas, porque efectivamente la ilusión y la emoción que funda este deporte estoy más que convencido que va a llegar hasta el fin de cualquier edad que tenga un niño o una niña. ¿Y qué le ha parecido el nivel? El nivel espectacular, espectacular. Estamos hablando de jugadoras que han estado muchas de ellas en la élite, y precisamente creo que las vencedoras, que son de Toguanda, vienen de ser del Vicargolla, han jugado en Europa, han jugado en grandes equipos. Málaga, Costa, ahora mismo un referente, son precisamente la base de lo que se ha construido, en el que está aquí, y Nerva, Nerva que tanto también, tanta implicación ha tenido. Esas madres, pues hoy ven lógicamente emocionada su historia aquí en este terreno de juego. Bueno, y que hay muchos chavalines cuando les entrevistamos. ¿Te juego porque mi madre juega? Por supuesto, ven reflejado en sus padres, en sus madres, cómo juegan, lo que es participar en equipo, que es lo que estábamos comentándote, que es infundar valores de empresa para el día de mañana en nuestros niños y niñas, valores de equipo que son fundamentales, y claro, sus madres son el fiel reflejo de ellos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. A vosotros siempre, y la verdad que me siento como en casa, Nerva, vuelvo a insistir, es tierra de balonmanos. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente de la Federación Andaluza, presidente también de la Federación Andubense. Bueno, usted conocerá lo que ha sido el balonmano en nuestra provincia, el calado que tuvo en Nerva, ¿no? Y, bueno, pues sí, ¿cómo estamos ahora? Pues es una alegría, es una alegría la que llevo ya unos años, de aquí lo estaba comentando. Bueno, empezó todo esto ahora como con la pandemia, precisamente, que María Ángeles Barrero, hicimos los cursos online, porque no se podían hacer, se apuntó, yo le dije, una alegría porque necesitábamos, a ver si de alguna forma repuntamos lo que otra vez allí en Nerva, ¿no? Ah, vamos, aquí en Nerva. Y ella, pues nada, dice, este hombre a mí que me está liando a mí, que no... Y yo tenía unas ganas tremendas, terminó y demás, digo, pues ahora tiene que hacer plástica, ahora, bueno, yo estoy aquí con Moya, ¿qué tal?, en alentamiento, ¿qué tal? Y digo, ah, pues estupendo. Y nosotros llevamos unos cuantos años haciéndola en Nerva, lo que son las concentraciones Benjamines, que ya la había vivido también aquí. Y entonces Moya ha puesto en contacto conmigo y me dice, Antonio, oye, ¿qué forma tenemos? Porque tengo un grupito pequeñito, pero sería interesante. Y yo, ¿qué? Digo, venga, ya está ahí. Y ya está ahí, pues le hicimos un seguro de día para que estuvieran los niños, tal. No estaban con la licencia federativa, el año siguiente ya estaban con su licencia, un equipito, tal. Y esta es la evolución que estamos teniendo, que hoy por hoy puedo decir que, bueno, veteranos están funcionando, veteranas enormemente. Después tenemos lo que es la Liga Provincial, han quedado campeones en la categoría Levin masculino. Y la Liga Le, que la gestionamos también junto con la Junta de Andalucía, Juan Quedalas Niñas, el infantil femenino también, están entre las cuatro mejores de Andalucía hoy por hoy, ¿no? Qué importante sería, Antonio, que se fueran reenganchando. Yo recuerdo aquellas retransmisiones que hacíamos y cuando en balonmano estaba desde Isla Cristina, Lepe, Moguer, por supuesto, Nerva, que vayamos recuperando todo eso. Correcto, correcto. En ese bagaje estamos. Ayamonte es otro punto fuerte. Ahora ya estaba hablando con una entrenadora de Lepe, ¿no? Y me, bueno, me he enterado que en Villablanca, digo, ya estás tardando para ir para allá, ¿no? Y es lo que pretendemos, ¿no? Poquito a poco intentar recuperar el reinado que hemos tenido aquí en Huelva de muchas localidades con balonmano, ¿vale? Bueno, ¿y qué le ha parecido el trabajo desarrollado aquí en Nerva? Espectacular. Espectacular. Yo vengo de la semana pasada, tuvimos, como sabéis, la fase de ascenso del senior aquí en Moguer y, bueno, me quedé sorprendido, gratamente sorprendido. La gente de fuera eran cuatro equipos contando con Moguer. Súper contento por el cariño, yo viendo allí la involucración de la gente del club y demás. Bueno, he llegado para acá esta mañana y me he quedado gratamente sorprendido también en el sentido. Y yo digo, coño, está aquí, digo, ¿hay más gente aquí que en Moguer? Dice, sí, es que aquí estamos además los maridos, los jugadores, ¿no? Y digo, pues, esto hace mucho. Entonces, esto hace con Rafael Prado, acabo de estar hablando, mi homólogo, hace ya unos cuantos años, ¿no? Y le he dicho, lo hemos rescatado porque esta mañana estuvo aquí el hijo. Le digo, dile a tu padre que venga, que vea esto, ¿no? Y, bueno, pues, es un orgullo. Yo creo que es un orgullo ver esto otra vez, este criterio. Lo único que me falta son las mujeres con los cartuchitos de pipa asipando. Es lo que me falta. Por lo demás, espectacular. Antonio, pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿vale? Finalizando la jornada maratoniana de balonmano en Nerva, con este campeonato de Andalucía, donde se han dado cita diversos equipos de todo el territorio regional, por supuesto, el agradecimiento desde el Ayuntamiento de Nerva a la Federación Andaluza, a todos los equipos de veterana, a la Federación Unubense, al público que ha asistido a estos encuentros. Ha sido un día emocionante de vivencia de balonmano y, como hemos comentado en otras ocasiones, el balonmano es un deporte que, cuando entra en vena, es muy difícil que salga. Disfrutar hoy de la pasión del deporte, un deporte rey aquí en nuestra localidad, pues, es algo emocionante. He podido conversar con el presidente de la Federación Andaluza y hay proyectos para trabajar, tendremos que ponernos en sinergia en diversas opciones de futuro y, bueno, lo más importante es que esa ilusión por este deporte en Nerva vuelva a aparecer y así lo sentimos a través de la organización del Club Nerva Balonmano y de las veteranas que tienen una energía que nos sorprende a todos y que, vayan donde vayan, pues, van marcando esas ganas de seguir con este deporte. Así que, bueno, creo que es una jornada de éxito, jornada de bicicleta por la mañana, jornada balonmanística de maratoniana. Así que, un día importante para Nerva este sábado 27 de abril. Seguimos trabajando para seguir haciendo cosas por Nerva y que sean tan exitosas como las que hemos vivido en el día de hoy. Nuestro Nerva Balonmano de Veterana, que se involucró en esta competición con la intención de adquirir experiencia y seguir cultivando el amor por este deporte, levantó pasiones en sus partidos disputados en el pabellón Urbano Ortiz. En ambos partidos el resultado fue de derrota, pero es claro que esto era lo menos importante, ya que lo principal ha sido curtirse en este tipo de eventos, jugar y poner en pista aquello que se va aprendiendo con el trabajo diario. El Nerva de Veteranas dio, a pesar de las derrotas, una muy buena imagen y eso ha hecho que las veteranas de Nerva recibieran todo tipo de elogios por parte de rivales y autoridades. Todos los participantes recibieron un trofeo con la Torre de Nerva, obra del escultor local Antonio Calamina. Además hubo presentes para Francisco Moya por su enorme trabajo como entrenador y para la capitana del equipo María de Los Ángeles Barrero. Los premios del campeonato fueron cuarto puesto para Veteranas Costa del Sol de Málaga, tercer puesto Balonmano Ciudad de Algeciras, segundo puesto Veteranas Granada y primer puesto para el Toguanda Almería. A men de la competición es verdaderamente destacable el compañerismo vivido entre todos los equipos, con jugadoras que ya han establecido un vínculo importante con sus homónimas de otros equipos. La experiencia vivida y compartida ha sido muy enriquecedora para un importante grupo de mujeres que sacan tiempo casi de donde no hay, para poder compaginar el balonmano con sus trabajos, ámbito familiar y demás aspectos. Esta competición hace que estas mujeres, que en su momento algunas de ellas llegaron a estar en la élite, vuelvan a estar en contacto con la disciplina que les dio múltiples alegrías. El lleno del pabellón municipal Urbano Ortiz de Nerva es la demostración de que este deporte sigue teniendo un arraigo especial en nuestro municipio, algo que se pudo ver sobre todo en el excepcional ambiente vivido en cada partido y especialmente cuando las guerreras nervenses saltaban a la pista a dirimir sus encuentros. Enhorabuena a todas.